Mi nombre es Vida María Castillo, soy del área de proyectos de LED Bands. Hoy estamos en este desarrollo deportivo, el cual es el estadio panamericano de béisbol, está en el estado de Jalisco. Este proyecto lo desarrollamos en conjunto con Inteligis, uno de nuestros más importantes socios comerciales, el cual hace desarrollos deportivos muy importantes en el país. Mi nombre es Rodolfo Martínez Galván, soy CEO de Inteligis, somos una empresa mexicana con más de 17 años de experiencia en proyectos de iluminación especializada. En específico este estadio panamericano de béisbol significó un reto muy interesante para nosotros. Para ello echamos mano de los luminarios de LED Bands, los cuales fueron obviamente correctos para la aplicación. Y nosotros no solamente suministramos el luminario, sino instalamos, diseñamos, programamos y además creamos shows. Se adaptó un sistema de control, nos permite crear un ambiente distinto a lo que cualquier otro estadio pueda tener. Y eso lo hicimos homologando el sistema de control con los luminarios de LED Bands, que fue un gran socio a través de todo este proceso. Este estadio se desarrolló con 156 puntos de luz, son floodlight de 1000 watts, están colocados estratégicamente para que el espectador y el jugador tengan la iluminación adecuada. Para el que está aquí en vivo y para la transmisión en televisión. En día estamos desarrollando más proyectos de la mano de nuestro socio Inteligis, el cual tiene varios proyectos también a este nivel deportivo. Seguiremos avanzando de la mano de LED Bands. Este estadio va a ser el top de los estadios a nivel nacional. Además, actualmente somos el official lighting partner de la Liga Mexicana de Béisbol, dentro de lo cual estamos trabajando 12 estadios adicionales. Estamos seguros de que debe seguir avanzando con LED Bands. El mercado de iluminación cambia constantemente e innovar y ser estratégico es fundamental. Nuestro compromiso como líder global en iluminación es ser un aliado que sume en cada uno de los proyectos de nuestros clientes y distribuidores. Recientemente hemos capitalizado el reto de estadios de béisbol profesional. Y el estadio Panamericano de Guadalajara es uno de esos retos en el que, en conjunto con nuestro socio comercial Inteligis, nuestro objetivo fue crear un espectáculo de primer nivel para deportistas y espectadores, con nuestra luminaria Flood Light High Power DMX. Sigamos con LED Bands, haciendo que la luz avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!